Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. El video que tengo para ustedes hoy es unas compras que hice en Walmart y todo fue a descuento. Pero primeramente quiero pedirles por favor que oren por Puerto Rico, oren por esas islas menores y mayores y todo lo que se encuentre al paso de ese huracán llamado María. Necesitamos muchas oraciones. Estoy confiada de que mi familia está lo mejor preparada posible, pero siempre uno se pone bien ansioso, bien nervioso y se preocupa muchísimo, muchísimo por nuestros familiares. Así que pues, espero contribuyan con sus oraciones y pues, categoría 5, pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, voy a comenzar con el haul. Encontré esta camisa para Ian, esta blusa de vestir marca Wrangler y me costó 5 dólares nada más. Me encanta porque están sacando todo lo de verano y poniéndolo de otoño, manga larga, invierno y pues, estas camisas tan buenas las están poniendo en liquidación. También encontré este folder de plástico, es como un organizador, sí, que se expande y pagué 2 dólares y solo, y costaba 4 creo. O sea, miren qué bien, solo pagué 2 dólares por él y se expande y todo y es buenísimo para organizar documentos y todas las cuentas y todas las cuentas o cosas así, los billes, buenísimo para eso. También encontré estos dos, estas dos jarras de cristal y una de ellas está como rota por aquí, pero no es algo significativo ni que craquea el cristal completo, así que aproveché. Fueron 4.12 por cada una y yo sé que esto es más caro, o sea, tengo dos para reemplazar unas que tengo en plástico y recuerdo que mi abuela siempre tenía mentas de las suavecitas en la cocina y cuando terminábamos de almorzar nos daba menta. Yo recuerdo mi favorita era la color rosita, que vienen de muchos colores, como las mentas estas de boda, cosas así. La rosita es mi favorita. Bueno, ahora les voy a mostrar esto que encontré, que me estuvo tan bello y curioso a la vez, es un... Ay, déjame sacarlo aquí. Es para cubrir o hacer un cojín, una... Qué difícil es sacarlo. Como un cojín y dice... Dice el mensaje... ¿Ven? Y aquí tú ves, tú metes el algodón o la misma almohada que venga, chiquita. Y dice... Love you to the moon and back. Y es como aquí, miren, qué bella la tela. Y se puede personalizar y poner el nombre y se pueden poner el hilo. Lo puedes hacer el nombre y puedes llenar las estrellitas del color azulito del hilo. O también, si tienes hilo de este, del que se usa para... No sé el nombre, pero es como el círculo este con los rotitos, que tú pasas el hilo y creas el cojín. Pues... Ese hilo. Y entonces puedes hacerlo el color que tú quieras. Y me encantó porque, miren, 75 centavos. Y yo sé que esto es mucho más caro. No sé el precio regular, pero... Creo que pagué... ¡Oh! 75 dice aquí 50. Posiblemente pagué 50, no sé. Bueno. Ahí está la agujita y el hilito. Miren, la aguja la trae. Bien chévere. Y por último, tengo aquí la última bolsa. Miren, con unos cupones, con dos cupones que tenía para un producto OB gratis, conseguí esta caja de los Super Plus de tampones. Y estos que son ultra, ultra y son 40 en cada caja. Eso fue gratis con los cupones que tenía. Que se expiraban... Se expiraban este mes y no me acordaba que los tenía y aproveché. Y encontré... Estas bolsitas de sorpresita. De Teen Titans Go. Y son de la serie 1. Los que coleccionan esto saben que es súper divertido, pero también son bien caros. Pues por cada una pagué 1.50. Y también conseguí estos Squishy o... Tienen un nombre. Se llaman Matchens. Este es el modelo del juguete y son súper Squishy. De Thomas & Friends Serie 1. Y pagué por cada uno 50 centavos. Y la cantidad, pues hubiese comprado más, pero solo quedaban dos de cada uno. Y la encontré dos góndolas y me maté buscando, pero no encontré más nada. Y ya saben, los Walmart no tienen el mismo inventario, pero casi siempre para esta fecha, como saben, empiezan a sacar de verano, ponen de otoño y de navidad. Ya empezaron a hacer hasta los Lay Away. Así que vayan a ver si encuentran en su Walmart más cercano. A ver si encuentran algún clearance y algún producto que les llame la atención. Y pues lo compran a descuento. Que es mucho mejor, ¿ok? Bueno, hasta aquí el videíto de las compras. Espero les haya gustado y será hasta la próxima. Bye!